Vamos a ir ahora con nuestra comentarista Jessica Díaz de León. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi querido amigo. Pues aquí con frío, pero todo muy bien. Gracias a Dios. Muy bien. ¿Qué nos platicas hoy? Pues fíjate que el día de hoy hablaré del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora el día de mañana 25 de noviembre. Instaurado por la Organización de las Naciones Unidas a través de ONU Mujeres donde lo que proponen es una campaña de 16 días de activismo que inicia el día de mañana 25 de noviembre al 10 de diciembre que concluye coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Muchas personas todavía se preguntan por qué hacer estas campañas, por qué tenemos que hablar de eliminar la violencia contra las mujeres y es porque la violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo. Y es pues ya está la naturalización de esta violencia que poco se habla de esta por la impunidad de los perpetradores o la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. Y fíjate, hablando específicamente de México, la violencia contra las mujeres pues no ha bajado, por el contrario, según cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 340 mujeres son víctimas de violencia cada día. Este año, el 2022, hubo un incremento del 13% del número de mujeres víctimas de delito y también, pues evidentemente es que subió el número de denuncias de mujeres que presentaron esta denuncia en el Ministerio Público en relación al año anterior. Es por eso, justamente, la importancia de hablar de esto, por eso las marchas, por eso las campañas para visibilizar, porque la estadística pues lamentablemente sigue subiendo. Y fíjate, en el ámbito político también está muy presente la violencia política en razón de que no. Y ahora, no solo es de hombre a mujer, sino también de mujer contra mujer. Un ejemplo es lo que acaba de suceder con la gobernadora de Campeche, Laira Sonsores, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la gobernadora, Laira Sonsores, disculparse públicamente con la diputada federal priista Paloma Sánchez, de quien dijo tener fotos íntimas de ella y de otras legisladoras enviadas al presidente del PRI, Alejandro Moreno, para supuestamente, a cambio de obtener las legislaturas. Sin duda, pues, sumamente inapropiadas estas declaraciones, por eso es que el tribunal resolvió que la gobernadora ejerció violencia política en razón de género contra la diputada y tendrá que disculparse en un plazo de 10 días en el mismo modo que hizo los señalamientos y en el mismo tiempo. O sea, si dedicó 15 minutos a hablar de este tema, pues los 15 minutos tendrá que dedicarlos en su martes del jaguar a disculparse porque con esta campaña de desprestigio que tiene Laira contra Lito, pues ha raspado a muchísima gente que para muchos dicen que son solamente daños colaterales pero que la verdad es que en lo que respecta a la violencia de género en contra de la diputada del PRI, pues el tribunal ya la sancionó a la gobernadora. Hasta aquí mi comentario. Qué pena, que entre mujeres también existe esto. Pues te mando un fuerte abrazo. Igualmente fuerte abrazo, buen provecho y que tengan una excelente tarde. Muy bien, feliz fin de semana.